Hola a todos, este es un pequeño trailer para que se aibáis de que va disto. A partir de este enlace vamos a hacer mañana una pequeña videoconferencia para que les aves que desde Youtube pueden hacer Hangouts, es decir, hacer videoconferencias en las que podré descentrar con cualquier cosa de las impresión, preguntas, poder compartir o no escribirlo con vos. Vamos, innovación estupenda. Hasta luego, muy buenas mañanas en los congresos de software libre. Chao.